Pelule lulay, pelule lulay, pelule lulay, pelule lulay, pelule lulay What you gonna do? Si a la relación ya le di un do No vuelvo a cometer errores y menos con alguien así como tú Que me trata feo, yo no me pongo triste si no te veo Tú mismo te la buscaste, yo en mi corazón no te rega se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo que me hace ram pam 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 Mucha vaina, pero eso pa' carajo te sirvió, ya te pelamos la banana, usted tuvo una reina enfrente pero no la dio, aquí está heavy la demanda, eso lo sabes tú y lo sé yo, pero júgate con la carta que no era y ahora tu viejito ni lo viste se jodió. Ram pam pam, cerramos la reja, mami tenés la pendeja, ahora tengo la pecaña, mira la ceja, dile a tu amigo que te aconseja, que no me escriba ya yo tengo pareja. Está haciendo todo, estás aquí, anda haciendo un fila todito pa' mí, quiere negarlo, lo sé y entendí, estoy mejor sin ti, y ahora mi culo va a ser. Ram pam 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 pam, ram pam 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 pam, no me busques que aquí no queda nada de nada, me haces. Ram pam 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 pam, ram pam pam pam, ram pam pam pam, tengo otro que me lleva en la disco a periar, DJ suelo, oh oh oh, suelo, oh oh, que esa música me encanta, DJ suelo, oh oh oh, suelo, oh oh, porque ya no, ya no, ya no, ya tú sabes, te quedaste afuera, te boté la llave, ahora tengo a otro y más rico me cabe, ya tú sabes amargo y el más rico y suave. Ya te dije adiós, la nena se reveló, no te quiero man, el pasado se quedó, ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj, ahora me voy pa' tabajo y llego cuando quiero yo, yeah. Llora nene, llora, 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 todo el mundo tiene reemplazo, llora nene, llora, llora, eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace ram pam 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 pam, ram pam 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 pam. No me busques que aquí no queda nada de nada, me hace ram pam 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 pam, ram pam 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 pam. Tengo otro que me lleva en la disco a periar, DJ suelo, oh oh oh, suelo, oh oh, que esa música me encanta, DJ suelo, oh oh oh, suelo, oh oh, porque. Ram pam 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 ¡Suscríbete al canal!